Hola amigos, bueno, queríamos mostrarles alguna novedad que acaba de ingresar al país, bueno, novedades y los clásicos de siempre, para no dejar afuera los Fluvión, que son los mates automáticos, autocebantes, clásicos de siempre, de 500 y de 750 centímetros cúbicos, una opción que anda muy bien, es mucho más económica, y ahora entraron los de acero, acero inoxidable, dos capas de acero, con vacío en el medio, como un termo tradicional, son de medio litro, si, ahí tenemos lo que es la parte del termo, vamos a mostrarlo, si, ahí tenemos la parte del termo clásica, y acá arriba tenemos la bombichita por donde chupa el agua, ahí cerramos, acá tenemos para poder tomar el mate, si, y lo que hacemos es sacamos una tapita que tenemos acá, y acá adentro, tenemos donde va colocada la yerba, realmente están muy buenos, conservan muchísimo la temperatura, para aquellos que andan a veces solos, que no quieren, no necesitan compartir el mate, o los quieren compartir también, pero es muy práctico, no hace falta ir llevándolo, por ejemplo, si tomamos en algún vehículo, realmente están muy buenos, así que bueno, hay en un montón de colores, no duden en comunicarse, envíos a todo el país como siempre, y nos vemos en la próxima.